El incendio ocurrió a eso de las 5 de la madrugada de este lunes. Afectó una pequeña vivienda de material ligero en el sector rural de Trauco, distante a 25 kilómetros al sur de Los Álamos. En el siniestro murió el dueño de casa, Jorge Hernández Muñoz, de 49 años, y también su amigo de 25 años, Sebastián Ñaguelén Ñaguelén, con domicilio en el sector de Pitracuicui, comuna de Los Álamos. En la madrugada del día de hoy se alertaron al personal de servicio de guardia de esta subcomisería, en el sentido de que en el sector Trauco, comuna de Los Álamos, distante a 25 kilómetros desde la subcomisería, en dirección sur, se estaba gestando un incendio, casa habitación de material ligero. Una vez constituido en el lugar, personal de servicio pudo contratar efectivamente que una casa habitación de material ligero se había consumido en sus totalidades por las llamas. Al realizar una inspección del sitio del suceso, se pudo establecer que habían dos cuerpos calcinados. Llegué al lugar, estaba prendiendo la casa, y no se podía hacer nada, porque ya estaba casi la mitad de quemalla. Al momento de llegar yo, se sentía la voz de una persona. ¿Y estaba? ¿Hablabas? No hablaba, le hablaba al compañero, pero yo no podía hacer nada, porque estaba ya la mitad de la casa quemalla. Según lo informado por la propia familia de las víctimas, ambos se habrían juntado el sábado para compartir y beber juntos. En esas circunstancias, habría ocurrido la tragedia. A mí me mandaron a buscar, porque estaba todo quemado cuando llegué. De ahí, no sé cómo sería esto. ¿Y qué estaba haciendo acá? Andaba compartiendo tragos con el finado que había aquí. Nos quedaron encerrados ambos. Cuando mi hermano vino, ya estaba todo quemado ahí. ¿Qué eran ellos? Amigos nomás. Amigos se juntaban y seguramente que se pusieron a tomar. ¿Anoche? Anoche. Y se curaron, se quedarían dormidos y pasó lo que tenía que pasar. Sí, mucha pena para toda la familia, porque era el menor de los hermanos, nos llevábamos bien. Nunca nos imaginamos que iba a pasar esto. Una de las hipótesis que maneja la familia apunta a una vela encendida como el origen del incendio. Creo que parece que es una vela, parece que hizo el incendio, porque tenían luz, pero estaba cortada. Lamentablemente, una vez más, tenemos hoy día una tragedia que lamentar en la comuna de Los Álamos, solidarizar con la familia de las víctimas de este incendio. Y la verdad es que como municipio no nos queda más que apoyar socialmente, y es lo que estamos haciendo ahora las familias en todo lo que va a ser su proceso con respecto a los funerales y a todos los días que vienen ahora en los distintos trámites y las distintas acciones a seguir. Los cuerpos fueron trasladados este mediodía al Servicio Médico Legal de Concepción, mientras que el Laboratorio de Criminalística de Carabineros realizó pericias en el lugar para determinar las causas y circunstancias del siniestro.